Señor Jesús, seguirte a ti es lo más importante en nuestras vidas. Tú eres la orújula que orienta y guía nuestros pasos hacia la eternidad. Ayúdanos a saber vivir tu palabra y anunciarte a todos nuestros hermanos. Ven, Espíritu Santo. Lectura del Libro del Génesis Los tres hombres que habían estado con Abraham se pusieron de pie y se encaminaron hacia Sodoma. Abraham los acompañaba para despedirlos. El Señor dijo entonces, ¿Acaso le voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer, siendo así que se va a convertir en un pueblo grande y poderoso, y van a ser benditos en él todos los pueblos de la tierra? Yo lo he escogido para que enseñe a sus hijos y a sus descendientes a cumplir mi voluntad, haciendo lo que es justo y recto, y así cumpliré lo que le he prometido. Después el Señor dijo, El clamor contra Sodoma y Gomorra es grande y su pecado es demasiado grave. Bajaré, pues, a ver si sus hechos corresponden a ese clamor, y si no, lo sabré. Los hombres que estaban con Abraham se despidieron de él y se encaminaron hacia Sodoma. Abraham se quedó ante el Señor y le preguntó, ¿Será posible que tú destruyas al inocente junto con el culpable? Supongamos que hay cincuenta justos en la ciudad, acabarás con todos ellos y no perdonarás al lugar en atención a esos cincuenta justos. Lejos de ti tal cosa, matar al inocente junto con el culpable, de manera que la suerte del justo sea como la del malvado, eso no puede ser. ¿El juez de todo el mundo no hará justicia? El Señor le contestó, Si encuentro en Sodoma cincuenta justos, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos. Abraham insistió, Me he atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Supongamos que faltan cinco para los cincuenta justos. Por esos cinco que faltan, destruirás toda la ciudad. Y le respondió el Señor, No la destruiré, si encuentro allí cuarenta y cinco justos. Abraham volvió a insistir, Quizá no se encuentren allí más que cuarenta. El Señor le respondió, En atención a los cuarenta, no lo haré. Abraham siguió insistiendo, Que no se enoje mi Señor, si sigo hablando. ¿Y si hubiera treinta? El Señor le dijo, No lo haré, si hay treinta. Abraham insistió otra vez, Ya que me he atrevido a hablar a mi Señor. ¿Y si se encuentran sólo veinte? El Señor le respondió, En atención a los veinte, no la destruiré. Abraham continuó, No se enoje mi Señor, hablaré sólo una vez más. ¿Y si se encuentran sólo diez? Contestó el Señor, Por esos diez, no destruiré la ciudad. Cuando terminó de hablar con Abraham, El Señor se fue y Abraham volvió a su casa. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice, alma mía, al Señor, Y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, Y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas, Y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa, Y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, Lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando, Ni guarda rencor perpetuo. El Señor es compasivo y misericordioso. No nos trata como merecen nuestros pecados, Ni nos paga según nuestras culpas. Como se levanta el cielo sobre la tierra, Se levanta su bondad sobre sus fieles. El Señor es compasivo y misericordioso. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Viéndose Jesús rodeado de la muchedumbre, Dio órdenes de pasar a la otra orilla. Entonces, un escriba se acercó a él y le dijo, Maestro, Te seguiré a donde quiera que vayas. Dísele Jesús, Las zorras tienen guaridas Y las aves del cielo nidos, Pero el Hijo del Hombre No tiene donde reclinar la cabeza. Otro de los discípulos le dijo, Señor, Deja que primero entierre a mi padre. Pero dísele a Jesús, Sígueme, Que los muertos entierren a sus muertos. Señor, Gracias. 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 Gracias.